Exhorta jefe policiaco a empresarios a contratar seguridad privada para salvaguardar sus negocios. Sergio Terrazas Montes, director general de seguridad pública en Cozumel, habló sobre el pasado robo a las oficinas de la Canaco, señalando que también el empresariado debe sumarse para garantizar la seguridad de sus negocios y no dejarlo todo en manos de la autoridad. Hubo un robo en la Canaco, hubo un robo en la Canaco. Ahí en la Canaco no podemos estar poniendo un policía en cada lado, eso quiero que lo entiendan. Pasa una situación y siempre dicen, oye, ¿dónde está la vigilancia? La vigilancia se hace, pero el policía no se puede meter dentro de las instalaciones de la Canaco ya que se trata de una propiedad privada. No puede estar haciendo, metiendo o brincándose los techos para ver si hay alguien allá arriba. Por favor, señores de la iniciativa privada, pongan su vigilancia privada también, pongan su velador, ayúdenos, no dejen todos manos de la policía, nosotros coayuvamos. Pero la prevención, el 80% de la prevención es de ustedes. Si sabían que iban a dejar el lugar solo, debieron meter un vigilante. Nosotros no somos vigilantes, nosotros no somos vigilantes privados. Nos debemos a los ciudadanos y los recorridos se tienen que dar en todas las colonias, pero tienen que coayuvar ustedes. En ese sentido, se le planteó si las empresas pudieran hacer convenios con el ayuntamiento para asignar a un policía a sus negocios, como lo hacen joyerías de la avenida Rafael Emelgar. Sin embargo, dijo que esa medida fue tomada desde un mando superior y antes de su llegada, por lo que no es competencia suya tomar la decisión. Bueno, eso no me corresponde a mí. Tendrían que hablarlo con el presidente municipal y si él autoriza, con mucho gusto se hace. Pero estamos hablando de... yo creo que una cosa no lleva a la otra. El asunto de la joyería se dio por instrucción superior y se dio desde antes que yo llegara aquí a la isla. ¿Por qué se dio? Pues porque hubo un asalto en la isla, hubo un asalto, un robo. La joyería es un foco que denota mucha inseguridad, que puede dar... que es muy vulnerable. Y por esa situación se puso policías allá. Pero, pues, en un lugar privado, en un centro comercial, bueno, pues, tienen su seguridad privada. Todos los centros comerciales tienen su seguridad privada. Nosotros, en la cuestión perimetral, es lo que nos corresponde, no dentro de los negocios. Por eso, yo nada más... a mí me corresponde hablar de la seguridad de la isla, no de cuestiones centralizadas. En cuestión de la isla estamos haciendo lo posible, porque esto se lleva a cabo. Que si son suficientes, no sé, yo mis elementos, yo los tengo constituidos y ellos dan una vigilancia. Y eso es a lo que nos abocamos. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.